Jajaja Apenas terminemos este dos curvas más abajo del peralque Ay Deja de estar aquí con lo que me lo he tirado Número Me tiré por las que no ve era Bueno, Gonzalo, ¿cuál es el balance del día de hoy? ¿Qué te ha parecido la pista en el día de hoy? Cuéntanos tu experiencia Está haciendo frío Ahí viene Lo lleva Lo lleva Penalte, penalte Penalte, penalte Estancia, distancia, distancia Distancia, distancia Estancia, distancia Estancia, distancia, distancia Estancia, distancia, distancia Hola, ¿qué te says? Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 Derecho Escucho Por aquí Por acá 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 ¿Qué pasó? Esperamos 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 Por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Por acá